¿Quieres conseguir esta camiseta de River Plate falsa por tan solo 15€? ¿Qué digo 15€? Menos de 15€ en player version, quédate hasta el final del vídeo que te lo cuento Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a hacer análisis de este camisetón que me ha mandado Kakagol Tercera camiseta de River Plate inspirada en los años 20 de 1900, evidentemente ya hace un siglo Esta camiseta del tricolor, me flipa, o sea ya tenéis que dejar un like y una suscripción por este pedazo de camisetón que estamos analizando Como bien he dicho, es falsa, es player version y como estáis viendo ya en el recurso que os he dejado es una talla M Que se adapta bastante bien al cuerpo y es que estas camisetas en player version, que son la versión del jugador La que el futbolista utiliza cuando se la pone, se adapta muy bien Desconozco chicos, aquí os tengo que ser francos, si River Plate, si Adidas hacen camisetas player version o si hacen fan Yo lo que sé es que en Kakagol, que es donde yo la he pedido, pues sí que había la opción Y yo siempre compro, o bueno, pido que me manden player version porque creo que eran mejor Y es que ya lo estáis viendo, que a nivel de material es muy muy bueno Si nos pasamos ya a analizar en el tema estético, me flipa la camiseta, os lo he dicho El tricolor, con este color rojo, con el negro, con el blanco, creo que son tres colores que quedan muy bien Y como ya he mencionado alguna vez, me flipa que todo el tema de las mangas y la parte de arriba sean negro Creo que le da un toque muy urbano y me encanta Vamos a pasar a analizarla punto por punto Nos centramos en el escudo, es que no sé si incluso lo vais a poder apreciar en los recursos Pero es que está genial hecho, o sea, la textura la tiene como la del escudo original En una camiseta player version y está genial A ver si mira, yo creo que de hecho Si paso la uña veis como que hay relieve, o sea, es increíble Luego vamos a la Adidas, aquí sí que es verdad que Bueno, ya sabéis que esto es un patrocino y que yo hago a Kakagol Pero aquí sí que quizá le tengo que tirar un poquito de las orejas Porque si veis la distancia que hay entre la A y la D Sobre todo son esas dos letras, es demasiado quizá O sea, no es una Adidas perfecto, pero bueno, también con este mismo material Queda muy bien y que tampoco es que sea un fallo muy grave De hecho, yo no he visto la camiseta de River Plate auténtica Y yo no sé hasta qué punto la Adidas también se hacía así En cualquier caso, lo que sí que está bien es la publicidad El Tarquis Arlene, además queda genial con este trazo en blanco y en negro queda muy bien No me suelen gustar mucho las publicidades, ya lo sabéis Aunque entiendo que, bueno, los clubes tienen que tenerlas Pero sí que queda muy bien esta, o sea, yo creo que hasta porta la camiseta Creo que mola más con publicidad que sin ella Luego nos vamos a la parte de abajo, encontramos la etiqueta de la autenticidad de Adidas Ya sabéis que esto pues realmente no es así, ¿vale? O sea, no es auténtica Pero bueno, por el precio nos sale bien Y luego también la pegatina de la tecnología que antes os comentaba Que tampoco es la que utiliza la página china Pero la imita genial, o sea, de verdad que la imita genial Y por eso yo estoy muy muy contento Pasamos al cuello, un cuello en V Que a mí es verdad que no me gusta mucho Creo que de todo el trabajo que ha hecho Adidas Porque aquí sí que es Adidas a quien tenemos que valorar Es lo que menos me gusta No me termina de convencer Pero bueno, luego con este redondo que hacen en este círculo Mejor dicho, que hacen en negro queda bien Y sobre todo lo que os he comentado, las mangas Con las terrellitas en blanco queda guay Y luego nos vamos a la propia manga Ya lo que es, vemos aquí la publicidad de Action Energy Que no está mal Con la pretina iba a decir yo Pero muchos me han dicho que se dice puño Entonces bueno, ponedme en comentarios qué pensáis Puño, pretina En cualquier caso, bueno, pues yo lo llamaré Como me salga ahora mismo puño Y luego la manga izquierda encontramos también la misma La misma publicidad No hay opción creo de pillártela De comparches de Liga Argentina Ni tampoco comparches de las Libertadores Por lo menos yo La opción que había en Cacagol Como esta camiseta salió hace poco Pues no la había Y no vamos a la parte de atrás Pero antes, ojo, antes Fíjate en la camiseta que llevo puesta Nunca la has visto por mi canal También me la he mandado a Cacagol Si te gusta, si yo veo más de 50 likes Dentro de poquito la tendría Así que deja tu like, suscríbete al canal Y ahora sí, vámonos con la parte de atrás Bueno, aquí os tengo que decepcionar un poco A los amigos de River No la he comprado con ningún jugador Básicamente porque no conozco ninguno Y era un poco hacer No trampa, pero sí que Un poco postureo Lo que sí que me flipa es esto del más grande Me encanta además con Las dos AES en blanco Queda muy bien Como la raya, ¿no? La franja, la banda Que lleva River Plate Y queda brutal Y luego la publicidad aquí abajo También queda bien De Asics Card Que mola Es que por la parte de atrás es bonita O sea, es que Los tres colores quedan genial Y por la parte de adelante con el escudo Bah Ya sabéis que a mí me gustan más Las camisetas de boca ¿Vale? Porque es verdad que me gusta más El azul y el amarillo Pero en cuanto a equipo Me gusta más River Entonces, por fin Una camiseta de River que me gusta Llevo desde que era pequeño Deseando tener una de River Que me gustase Porque las principales Creo que son muy sosas Y por fin tengo esta Que es genial Y que como digo Me la he mandado a Cacagol Si queréis conseguir esta camiseta Por 14,95€ En Player Version Eso sí Sin parches Sin nombre y número 14,90€ Se sale Creo que he dicho 95€ 14,90€ Pues lo que tenéis que hacer Es iros a la descripción De este vídeo Creo que también os puedo dejar El comentario fijado Con el link de compra El envío ya sabéis Que es totalmente gratis Pero tendréis que preguntarles A ellos Si llega a vuestro país o no Aquí os dejo El Instagram y el Whatsapp Es importante Que les habléis a ellos A los amigos de Cacagol Y el tema del pago También lo tenéis que hacer A partir del Whatsapp Tú vas a la página Haces el pedido Te va a salir un numerito Que es el número de pedido Vas al Whatsapp Y dices Hola soy no sé quién Vengo de parte de Juandam6 A ver si tienen algún descuento Porque a veces lo tienen Como pago Y ellos te van a decir Que tienes que pagar con Paypal Se paga con Paypal ¿Vale? Como digo El envío es gratis De 2 a 5 semanas Y cuesta esta camiseta Unos 14,90€ Cualquier duda que tengáis Me la podéis poner a mí En los comentarios Voy a dejar ya esto Que me canso Ya pesa Y también se la podéis poner Para que veáis Y seguís viendo la calidad De la página Si queréis comprar en ella Como digo Cualquier duda en los comentarios Gracias por seguirme También en Instagram Actuar la campanita Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!